Los deportes en ORT Noticias Nuestra aplicación móvil La cual usted puede descargar sin ningún costo Y nos puede llevar a cualquier lado A través también de ORT Mante Toda la región sur de Tamaulipas Norte de Veracruz y Norte de San Luis Potosí Y también a través de nuestra fanpage de Facebook Es ORT Noticias Y también recuerde Estamos en nuestra estación piloto Donde usted nos está escuchando en este momento también A través de La Cotorra 101.7 FM Y nuestros poderosísimos 100.000 watts de potencia Comenzamos con El fútbol de España Información internacional Que pasó este fin de semana con la jornada número 27 Hay que hacer resaltar Que es una jornada trascendental Porque En esta combinación de resultados que se dio Con la victoria del Barcelona Que fue muy apretada, pero al final victoria Y la derrota del Real Madrid en la cancha del Betis de Sevilla Le da otra vez el liderato Al equipo del Barça Y con esto repito Es cuando faltan 10 jornadas Bueno no, son 11 Son 11 jornadas por delante Pudiera representar No sé si estoy siendo muy anticipado en el pronóstico Pero el título para el equipo del Barcelona A pesar de que no ha sido una campaña Tan brillante como las anteriores Ni tampoco para el Real Madrid Pero bueno Los resultados comenzaron desde el viernes por la tarde Con el empate entre el Alavés y el Valencia a uno Eibar cayó como local con el Mallorca dos goles a uno El Atlético de Madrid empató dos con el Sevilla Barcelona le gana uno por cero a la Real Sociedad Getafe y Celta de Vigo reparten puntos con el empate a cero Osasuna de Pamplona le gana uno por cero al Español de Barcelona Atlético de Bilbao gana como visitante cuatro por uno al Valladolid Levante y Granada empataron a uno Villarreal pierde como local ante el Leganés dos goles por uno Y en la cancha del Betis de Sevilla El Betis le gana dos por uno al Real Madrid ¿Cómo está la tabla general del fútbol de España? Barcelona tiene 58 puntos Le saca dos ya al Real Madrid Después de la victoria del fin de semana El Real tiene 56 unidades Atrás viene el Sevilla con 47 puntos Getafe tiene 46 45 el Atlético de Madrid De la Real Sociedad de San Sebastián tiene 43 unidades De estos del uno al seis Son los que se encuentran en zona de Copas Europeas Los demás Valencia pues está ahí cerca El Villarreal un poco lejos Granada igual Y el Atlético de Bilbao Osasuna, Betis y Levante La realidad es que están muy lejos Aquí lo sobresaliente de todo lo que estoy mencionando Es que el Betis siendo el lugar número dos de la tabla Con 33 puntos Bueno, en ese momento tenía 30 Sí, le sacaba 26 unidades El equipo del Real Madrid Al Betis Y se dio la campanada 26 puntos Y le ganó el equipo del Betis Al Real Madrid Todo puede pasar No quiero decir que con esto Porque los juegos hay que jugarlos Si los pronósticos ya estuvieran dados como tal Bueno, cuánta gente sin hacer comercial Ya sería millonaria A través de estos mecanismos Que son válidos para acceder A las apuestas a través de Estos herramientas de pronósticos Así que La realidad es que Sí fue una sorpresota Como la que se dio Por ejemplo En el ascenso Con la victoria de Cafetaleros Cuatro por uno Que no había ganado un solo partido Es más, no tenía ni un solo punto Y gana por goleada A los alebrijes ¿Qué sucedió? Pues simplemente Que el fútbol es tan inconsistente Y tan raro Que Bueno Hay algunos que lo agradecen Pero a mí en lo particular Me parece que No es lo óptimo En un mundo ideal Pues quienes tienen Una consistencia y constancia Pues deben de manifestar En el terreno de juego Y no de repente Tener este tipo de resultados Que también se pueden dar Y son válidos Bien En el fútbol de la Premier League La jornada número 29 Se jugó este fin de semana Por cierto Una gran actuación De Raúl Alonso Jiménez A pesar de que no anotó Pero tuvo cualquier cantidad De llegadas al frente Siendo locales Los Wolves Empataron a cero Con el Bridgestone Liverpool le gana Dos por uno al Bobermouth Si bien Liverpool Creo que nadie le va a quitar Porque La ventaja que tiene 82 puntos En este momento Como primer lugar De la tabla 82 puntos De Liverpool El más cercano Es el Manchester City Con 57 unidades Son casi 30 Digo por Redondear Una cifra Son casi 30 puntos De distancia Las que tiene El Liverpool Sobre el Manchester City Y todavía Lo que resta De la campaña Aun y cuando Desafortunadamente Para el equipo De Liverpool Pues no va a poder Tener la campaña Que la más reciente Recuerdo Fue del Arsenal Que fue campeón Invicto No perdió Un solo partido En la Premier League Y parecía que Liverpool Lo podía lograr Sin embargo Ya perdió Un encuentro Así que En el complemento De los resultados El Arsenal Le gana 1 por 0 Al West Ham United Southampton Cae como local Entre Newcastle 1 por 0 Sheffield United Le gana 1 por 0 Al Norwich Crystal Palace Le gana 1 por 0 Al Watford Burnley Y el Tottenham Empataron a 1 El Chelsea Derrotó 4 por 0 Goleadas Sobre el Everton Manchester United Gana 2 por 1 Al Manchester City En el clásico Y el Manchester City Contra el Aston Villa Se va a jugar El día de hoy A las 2 de la tarde 14 horas tiempo El centro de México Bien En otra información Vamos a hablar Del ascenso Después de los resultados Del fin de semana De recordar Que ya lo habíamos Platicado aquí El pasado viernes En el jueves de ascenso Ganó Correcaminos 2 a 0 Un gran resultado Que le permite Sumar 4 unidades Y que de manera momentánea Se acercó Bueno de hecho Empató en el primer sitio De la tabla general Al equipo de Mineros Pero Mineros hizo lo suyo El pronóstico Lo habíamos ya platicado Era De alguna manera No decir fácil Pero Vuelvo otra vez Los resultados Se dan Porque los partidos Hay que jugarlos Pero salía como favorito Con todas las condiciones De local Y en lo que está viviendo El equipo de Mineros En esta presente campaña Y logra ganar Y logra ganar 2 goles a 0 Al equipo del Atlante Sin problemas Y con esto vuelve a tomar El liderato general Y en solitario Pero ahí está Correcaminos Está cerca Recuerde que se prepara Para enfrentar Al equipo de los cañeros Del Atlético Zacatepec Que por cierto Este fin de semana Empataron a 3 Con los dorados De Sinaloa Esto en la cancha De Coruco Díaz Y dentro de la agenda De esta semana De hecho Por ahí de las 7 De la mañana Con 10 minutos Ya tuvimos la recepción De la misma Y el día de hoy Es a puerta cerrada El día de mañana El acceso a medios Será al finalizar La práctica Habrá conferencia de prensa Lo mismo el próximo miércoles Jueves y viernes Trabajará Correcaminos A puerta cerrada Una vez más Y el próximo sábado Recibirá los cañeros Del Atlético Zacatepec En la cancha Del Marte Ré Gómez Por otra parte Los toros del Celaya Derrotaron 2 goles por 1 A los leones negros De la Universidad de Guadalajara Ya le comentaba a usted El resultado De 4 goles a 1 Golada Del equipo de cafetaleros Sobre los alebrijes De Oaxaca Es más Hasta como que me trabé De la costumbre De 6 jornadas atrás Hablar de un cafetaleros Perdedor Bueno pues ahora encuentra Este triunfo valioso Curiosísimo Para por lo menos Empezar a sumar Es como locales De 3 puntos Pero eso quiere decir Que algo tiene cafetaleros Que no lo había Sacado Que lo tenía ahí guardado Y cuidado Porque en el cierre De la campaña No sé si creo Bueno creo que ya no le alcanza Para calificar Está muy complicado La misma situación Que por ejemplo Vive el equipo de dorados Pero le puede poner Trabas a cualquiera Que se le ponga enfrente Y todavía queda historia Por contar en este terroneo Y finalmente El tema de Fútbol Club La Jaiva Brava Derrota 1 por 0 Ayer en el Tamaulipas Un resultado apretado Pero al final es triunfo A los Venados del Mérida La tabla general Encabeza a Mineros Con 21 puntos Corre Caminos Ahí viene con 18 unidades Continúa consistente En esta campaña Solamente una derrota 5 ganados Y uno empatado Leones Negros De la Universidad de Guadalajara Está en tercero Con 13 unidades Ya aparece en el cuarto sitio El tema de Fútbol Club Con 12 puntos Con 11 está Celaya En sexto está Zacatepec Con 10 puntos Y Venados Está en la séptima posición También con las mismas unidades Que Zacatepec De hecho del 1 al 7 Son los que tienen posibilidad De calificar por el reglamento De competencia El tema Que ya lo escuchábamos también Lo platicamos en el primer bloque Y lo escuchábamos En el resumen En el condensado De noticias Que usted puede leer En las páginas Del diario de Victoria En la sección deportiva El caso de Renato Ibarra Prisión preventiva 6 días más Y esto por Lo que De manera presunta Se le acusa De violencia intrafamiliar Y tentativa de feminicidio Y este jugador Bueno pues es de las Águilas De la América Y si bien Esto se dio fuera Completamente Del contexto Del balompié Pero es la vida De un hombre Que pertenece a una institución Y preocupado por tal Pues las mismas autoridades De la Federación Mexicana De Fútbol De la Liga MX Y Ascenso MX Emitieron un comunicado Que estarán pendientes Dando seguimiento A este tema Los resultados del día de ayer Solamente se jugaron Dos partidos Los monarcas Moreria derrotaron Como visitante Dos por uno A los Hidro Rayos De Necaxa Y victoria por goleada También en la cancha De Juárez Esta de León Sobre los Bravos Cuatro goles a uno De los resultados Sobresalientes Del fin de semana Destacar la victoria Del equipo De Cruz Azul Cuatro a dos En la cancha De la Azteca Sobre Cholos Que le da El afianzarse En el hidrato general De la tabla Después de que empató Y en un partido También de muchas emociones Pumas y América Tres a tres Y el polémico Arbitraje de Jorge Isaac Rojas Este fin de semana En el clásico tapatío En el estadio Jalisco Lo ganó El equipo de Chivas Como visitante Dos por uno Y ahí va El equipo de Luis Fernando Tena Parece que no convence Pero creo que encontró Una fórmula No se necesitaba Ser tan espectacular Sino simplemente efectivo Y es lo que está pasando Con el equipo del flaco Tena Y se encuentra afianzado En la zona de Liguilla Está en la quinta posición Con quince unidades Empatando al equipo de Pumas Está solamente a dos puntos Del equipo de América Que está en tercer lugar Y a solamente tres unidades Del segundo sitio De la tabla general Este Chivas Que tanto criticamos Y aquí lo manifestamos Porque creo que la expectativa Es lo que causó El hecho De que viniera la crítica Después del mal funcionamiento Y de lo poco espectacular Que fue Pero creo que no se necesitaba Tampoco Y esto caigo en cuenta Actualmente No se necesitaba tanto Para enfrentar un torneo En el cual Recordando que no ha sido Una época reciente De esta contemporánea De éxitos de Chivas Pues no se necesitaba Ser tan espectacular Sino simplemente efectivo Y el trabajo Ya hasta el momento Le estaba rindiendo frutos Y ahora sí que Callando muchas bocas Luis Fernando Tena Y las Chivas Pero repito No son esas Chivas galácticas Del principio del torneo Cuando se hablaba De la conformación Del plantel Y de todo lo que En cuanto como El mago de Oz Llegaba el mismo Ricardo Peláez A cambiar todo este tema Pero Le puede alcanzar Para ser el campeón Hay quien piensa que En este torneo no Pero a mí me parece que Si bien no es candidato Todavía al título Porque repito No es tan espectacular Cuando se enfrenta Equipos como Cruz Azul Otra vez América El caso de León Y demás Pues no va a ser Bueno, creo que contra Cruz Azul Ya jugó Pero cuando se enfrenta Este tipo de equipos Sobre todo en Liguilla Es cuando Sabremos el potencial De estas Chivas rayadas De Luis Fernando Tena Y bueno, pues ya Concluimos con la información Y vamos a ir a la NBA Pero tendremos más Ahora que la cobertura Pues a lo largo de la semana Se va a dar Recuerde que está En este momento Los campamentos de primavera En este mes de marzo Dentro del béisbol De grandes ligas Tendremos información A lo largo de lo que serán Los siguientes bloques Recuerde a las 5 de la tarde 17 horas En enlace Con todas nuestras estaciones Hablaremos de Paola Longoria Que vuelve otra vez A tener un título Bien, pues ya Hasta aquí los deportes Vamos a una pausa Que tenga un excelente lunes Muy buenos días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!